Vamos a avanzar a la siguiente escena, que es el camino secreto. Hay que tener cuidado, los enemigos se empiezan a poner más difíciles. Entonces hay que ir, por ejemplo, aquí hay que ir jalando de poco en poco, porque si jalamos de varios... Si jalamos de varios nos van a dar más daño, y entonces nos vamos a desgastar, y nos vamos a gastar los ítems que teníamos inicialmente. Entonces aquí hay que ir jalando con cuidado, poco a poco, que luego salen enemigos más difíciles. Dale, tipo Dark Souls, señores, hay que ir jalando poco a poco. Ya tenemos 113 almas, ya estoy empezando a hacer más almas. Al principio nada más sacaba 20, ay, mira una de daño. Al principio nada más sacaba de 20, 20, 30 almas por juego. Era un poco frustrante, pero había también que entender la dinámica. Aquí jalamos a dos. Hay que tener cuidado, porque si bajan, más o menos. Hay que tener cuidado aquí. Ay, miren, ahí me pegaron. Lo que les decía, esto es mucho de... ¡A la madre! De andarse con cuidado. Sale, vamos a romper acá. Luego aquí salen cositas. Vamos a comernos esa manzana. Miren, aquí salen unos tiburones. Que de hecho, la ropita que nos salió en el anterior. En el juego anterior, la ropita que nos salió. Ya lo pudimos matar. Pero aquí es el daño, señores. El daño que estamos causando. Es lo que nos está ayudando ahorita. La combinación de la armadura, más el arma, más los 10 de daño que ya traemos. El daño crítico. Y nos han salido como varias gemas, ¿no? También de daño. Y aquí jalamos a dos. Estos son como magos. Tiran como fuego. Ay, ven. Tendió el cofre encima. Dos cofres. Y se desbloquearon unas zonas, veamos. Manzana, plátano, topacio, dos de ataque. Perfecto. Y plátano, poción desconocida y bomba. No, no me interesa. Bueno, la bomba tal vez. Pero si llega a suceder, les explicaré por qué. Dinero. Vamos a ver acá, a ver si hay algo. Uy, esto está... Estos bajan mucho, ¿eh? Uy. Uy, uy, uy. Estoy tragando demasiado daño, ¿eh? Es que estos generalmente los mato... Ahí está, ya los maté. Generalmente los mato diferente. Me puso un poquito nervioso. Saco menos dos plátanos. Este tira... Ah, mira, me van a dar algo. Por eso es que está difícil. Ahí está. ¿Este qué es? Espíritu malvado. Ah, mira, ahora ya vamos a traer a estos dos. Este espíritu lanza fuego. Excelente. Uy. 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 Como tiene un rango impresionante. Nos ayuda bastante. Me voy a comer esta manzana. Y ya traemos dos ayudantes. Eso está padre. También es cuestión de suerte porque esas no me habían salido antes. Pero ahora vamos a ver acá... ¿Cómo se pone esto? Ah, mira, se le disparó el... ¿Viste? El dragóncillo este. Perfecto. Vamos a ir viendo por lados. Primero vamos a ir jalando poco a poco. Listo. Puta, hay un enemigo como azul. Ay, güey. Este tira como unos boomerangs. Es eso. Este nos va a dar... Uy, lo bueno es que no jalamos estos así. Uy. Puta madre. Tiene que tener cuidado que este se alienta. Ya con el daño que traemos... Miren, ya es más fácil. Ay, güey. Cayeron unos acá como trampa. Ah, güey. Ah, güey. Ah, sí, madre. Quase como estamos a todos. Muy bien. Nos va a dejar una piernita ahí. Ah, mira. Lo bueno es que cuando matamos nos curamos. Esto también... Nos está ayudando, señores, enormemente. Porque matando nos estamos curando. Ahí todavía no se abre hasta que limpiamos el otro lado, señores. Así que... Vamos para allá. Ahí viene este que es medio castrozón. Pero ya, como se queda quieto ahí, lo podemos matar. Y se abren algunas puertas ya. No todas, por lo que veo. Bueno, supongo que se van bloqueando algunas. Manzana, señores. Manzana. Y otra vez crítico. Excelente. Aquí está el güey. Está atrapado. Que luego... Nos estafa. Pero a veces vale la pena, eh. Si tienes el dinero... Ahora nunca. A ver, sí me lo quedo. A ver qué tira. Aquí tiró una poción desconocida. No, pues no. No tomo pociones porque luego me hacen daño. Agarramos por aquí abajo. Ahí con el dragoncito que nos está ayudando. Es un parototote. Señores, más crítico. Excelente. Excelente, eh. Ojalá pudiéramos llegar lejos en este gameplay. Perfecto. Poco a poco vamos jalando enemigos. Vale, vamos a jalar este ahora. Y ahora vamos a jalar este. Es un boomerang. Y en este de acá. Hay que tener cuidado porque hay más enemigos al fondo, señores. Uy, güey, mira, ahí me pegó. Listo. Vamos a ir jalando igual aún. De uno en uno para más fácil. Sí. 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 Ese sí lo puede atacar. Tres monedas. Hay que tener cuidado. No hay que darle mucho rengo. Este nos ayudó nuestro dragoncito. Esto está genial del pasivo, eh. Una manzana. Mira, dos cosas nos están dando ahora. No sé por qué no se estén dando dos. Generalmente dan uno. Pero no sé si a lo mejor habré comprado algún perco o algo por el estilo. Tenemos aquí plátano, señores. Mundo de pollo. Miren, este es un arco. Arco arma prototipo hecho a la medida. Tiene más daño y tiene... Su hechizo es de crítico más ocho. Pero no me gustan mucho los arcos. Sobre todo porque el arco no... No hace a los enemigos hacia atrás. ¿Para dónde iremos? ¿Para aquí arriba? A ver, vamos a ver. Ok. Hay que ir con cuidado, eh. No sabemos qué tipo de enemigo habrá. No, no hay enemigos. Solo son de estos. No puedo coger más. Mira, ya no puedo tener más... Más pollo. Ya llegan las nueve piezas de pollo. Un poco manzanas. Esto significa, señores, que... Hemos estado haciendo bien nuestro trabajo. Vamos a hablar con este. Este es como un herrero. Dice... Hey, valiente. Soy un chatarrero de armas. Recojo armas de los cuerpos que me encuentro y los vendo. Estaré encantado de venderte armas si tienes monedas suficientes. ¿Quieres comprar una nueva arma? 30 monedas por pieza. A ver, vamos a ver. Y aquí la traducción todavía no está completa, señores. Pero dice... Seems you have enough gold. Aquí está tu arma. No se aceptan reembolsos. Divisor. Dice arma prototipo hecho a la medida. La verdad es que no me sirve. Pero bueno, el chiste era... Pues ver si nos daban algo, ¿no? Esta también le podríamos comprar algo. Pero bueno, creo que ahora no. Nos ha vendido mucha porquería ese hombre, así que... Vamos ahora para este lado. Voy a escoger mis manzanas porque... Se me hace que ya vamos a llegar al enemigo. Uy, aquí se va a poner bueno este. Listo. La verdad sí, como les decía, la escopetita esta es muy práctica. Voy a comerme una manzana para agarrar esta. El mosquete este es muy, muy bueno. Y lo que son las cosas. Ahora sí nos está saliendo un montón de cosas, pero cuando las necesitamos... No sale nada. Vamos a jalar estos de uno en uno. Para hacerlo más rápido. Voy a tratar de correrme para acá. Listo. Limpiamos por acá. No nos hicieron mucho daño. Estamos dejando muchos ítems en el suelo. Listo. Listo. Hacieron manzanas. Estamos atiburrados de manzanas, señores. Y de muslos creo que también. Sí, muslos de pollo. Y vamos a abrir a ver aquí que nos dan. Cristal mágico. Ese sí nos va a servir. Un plátano. Y esta es un arma. Es para acero estallado. Que realmente no nos sirve. Voy a quedar aquí con las manzanas. Sí, señores. Creo que vamos con el siguiente enemigo. ¡Ah, la madre! Contra este nunca había peleado, eh. Golem gigante. A ver si no nos traba. Vamos a ver primero si le podemos atacar con este. ¡A la madre! Debe tener una secuencia ahí de daño. Bueno, vamos a ver más o menos qué hacen. Uy, tira cosas de arriba. Uy, ¿qué hacen? A uno, dos, tres, cuatro. Ok, está tirando piedras. Comiendo unas manzanas. Ok. Uy, tira piedras ahora. Tiene que tener cuidado. ¡Auch! ¡Auch! Me pegó ese también. ¡Auch! Listo, ya lo matamos. La verdad es que hacemos muchísimo daño ya, señores. Pero está mejor para que este gameplay se pueda ver más bonito. Vamos a ver aquí que nos sale. Mira, manzanas. Cuando estás peleando contra los enemigos, aquí siempre hay que andar destruyendo estas piedras. Porque luego salen ítems. ¿Vale? Entonces... Bueno, pues ya limpiamos esto, señores. Ya traemos 182 almas. Ya me comí todos los plátanos. ¿Qué hora que lo pienso? No debió haber hecho eso, pero bueno, no importa. Ok. ¿Qué nos van a dar ahora? Vamos a ver qué nos dan. ¿Qué es esto? Corona de madera. Dice, corona que solía llevar un limo gigante. Pasivo, obten la ayuda de un limo cada vez que entres en una sala. Ok, excelente. Ese es el limo. Manzana, manzana, manzana. La vara imperial no me interesa. Poción desconocida. Plátano. El plátano, sí. Y aquí está el limo que nos va a ayudar. Miren, ya somos ahora. Ah, ¿y este qué es? Colgante misterioso. No sé bien qué hace, pero... Lo vamos a llevar, señores.